Genial, saludos Hola cacho, cierro No he venido a pedirte perdón No me siento culpable de nada No he venido a pedir que me quieras Ni me siento prendido a tu amor Cada vez que me aviento un alcohol Ya lo sabes que pierdo el sentido Vengo a dar sin pensarlo contigo Aun eso, todo es tu amor No hagas caso si me oyes cantar Una noche de dulce nada Es que le ando cantando otra ingrata Y borracho, oroso, perreacto Cada vez que me encuentres por ahí No será porque yo lo he querido Pues que me encuentro escasual Pero no quiero nada contigo ¡Japal! ¡Uh! 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 ¡Japal! Yo no soy como aquel que se va Que se va de dolor por regreso Bien me puedo morir de tristeza, pero yo nunca vuelvo jamás, si borracho vengo a buscar, aunque toque no te hagas la puerta, no te importes si me oyes calma. O amanezco aquí en tu banqueta, cada vez que me encuentres moral, o será lo que yo le he querido, puede ser que me encuentres racional, pero no, pero nada lo digo. Saludos a los que nos están viendo, gracias Cocho, gracias por la invitación güey, ¿quieren otra vez? Sigo, por favor, por favor, por favor. ¿Has llegado ayer o no? Onda sigue. ¡Ay marido de España! Sí, sí, ya listo. ¡Gracias! W vídeos abonenta por niños enault wow options! ¡Gracias!